Y le toca a Phoenix Posición exterior para Median Rotó el balón Y la juega está útiles Y los árbitros pican falta en el tiro A ver si no está en la línea El médico de la competencia es un entorno que levanta a la zona Lanzan a su primer tiro libre Jugada de Phoenix Y aquí está Nash Y aquí está Nash Y luego tocamos Y la maña Y el tipo se mueve el balón Thompson en el poste bajo Cubierto por dicha At the line for your team USA Clay Thompson At the line for two Y el chupo al primero El chupo al segundo Aguilar Suns bien en el bol Johnson con el gol La persona le cae a Kevin Durant Es su primera falta del partido Empezará a jugar Phoenix El balón le llega a Johnson Lanza desde casi 4 metros Dudamaya No consigue anotar Sale más desde el canso Pero de 3 Johnson Ganazá Les están desplomando el contrato Una y otra vez Están manejando el ritmo del partido Dudamaya con el bloqueo Aquí está Richard Defendido por Dudan Johnson en la onda Le roba la cartera Ya ha pasado un minuto y medio de juego en el tercer cuarto Anthony El equipo en la segunda parte con la punta muy caliente Ahora juegan los fans Llevan desde la primera mitad hacia el final Constitución exterior para Merian Le ha metido Ya ha hecho mucho para ayudar a este equipo Pero si quieren remontar parece que va a tener que hacer más de lo habitual Lanzamiento desde el ala Lanzamiento desde el ala Han empezado bien la segunda parte Cuatro canastas seguidas Al centro Segunda malla Canasta Buen trabajo en el poste bajo Tienen el partido controlado Pero no deben caer en la conducción Pero no deben caer en la conducencia El valor le llega a Thompson Se juega el triple Otro frío del Team USA Cinco canastas consecutivas El descanso le está sentado de miedo Nash en el exterior Y aquí está Richardson Cubierto por Anthony Kudamaya tiene el balón Tampoco de fuerte con el regreso Las cosas no le dan en este cuarto El Team USA con la bola Granesta Máscara La estructura Grande viviente de los dos Haciendo el clave y el último partido El club y el jugador Tendrán lo aguarda Posición exterior para Merian No lo contó a nadie Seis para tirar Álzame Dos contra Uno Recha El trece no alcanza el objetivo Kelsen con el balón Viene quien es Tudamaya Duras Tudamaya Invierte Cuando se esfuerza y es tan eficiente Son un equipo muy duro de rued Esta vez el árbitro Vida en forma de Kyle Irving Será su cuarta falta en el partido Hizo bien Hace mucho sobre el dimensor Para conseguir la falta Aprovechó la inercia de cara Ese contacto Buena jugada Mir Invierto por Butler Aquí tenemos a Barbosa Aún no ha anotado Y falla el tiro Y falla el tiro una vez más Está siendo un partido muy desigual Hay que felicitarles por la ventaja que ha conseguido En el juego Y suena el silbazo Se la cargan a Kyle Irving Es su primera falta Lo hizo muy bien desplazándose para recibir el contacto Estas jugadas no aparecen en las estadísticas Pero a veces incluso cambian dinámicas de partidos Aquí tenemos a Barbosa Rojó el balón La presión es intensa Se sienten frustrados Y es comprensible Han encajado una racha terrible Los tiros entran y van cogiendo confianza Todo se hace más fácil Llega la ayuda de Butler Jackson en el exterior El balón le llega a Barbosa Se hace con un remote Draymond Green De Rosa con el balón Cubierto por Jackson Ha salido el balón Y los Sanz Recuperarán la posesión Es evidente que no era consciente de su ubicación en la pista Ambos equipos harán cambios Un segundo de diferencia entre el reloj de posesión y el del partido Recibe la bola Tira para poner final parcial Negativo Y la juega Hunter Smith en la zona Cubierto por Butler La mete La asistencia vale la mitad de esa canasta Llegamos a la confusión del tercer cuarto Están siendo dominantes y no se denterrenos Decimos a va ganando Están siendo implacables Y volveremos enseguida para narrar el cuarto número 4 Hasta ahora Y les damos la bienvenida otra vez a nuestra retransmisión del primer partido ¡Gracias! 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 Y los Sanz Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡De tres! ¡Mete el triple! ¡No lo controla nadie! Y los fans conservarán la posesión. ¡El balón queda suelto! ¡Snipe en el exterior! ¡Snipe por la izquierda! ¡Solo cinco segundos en el reloj! ¡Al centro! ¡Ander! No están encontrando situaciones de tiro tan claras como en la primera parte. Necesitan más claridad de ideas si quieren ganar el partido. ¡Aquí tenemos a Irving! ¡El balón le llega a George! ¡Esa vale! ¡Jones con la bola! ¡Smith en el exterior! ¡La juega Miller! ¡Quedan cinco segundos de posesión! ¡Jones en el exterior! ¡Ese pase parece es fácil, pero no es un acto temporal. Superamos el primer minuto de juego del último cuarto. ¡Al lado derecho! ¡Krim! ¡Le toca defender a Mancha! ¡Tras la línea de tres! ¡Otro tripe del Team USA! ¡Un tiro fácil desde el perímetro! ¡No les pueden dejar tanto espacio! ¡Está siendo la historia de hoy! ¡Deben aprender a poner la mano frente a esos tiradores! ¡Aquí están! ¡Mira! ¡El balón le llega a Hunter! ¡Tiro bombeado! ¡Y con diez de la barriga! ¡Lo sabía desde el principio! ¡Sabía que iba a soltar la bomba! ¡Posición exterior para de Rossan! ¡Jordan! ¡Posición exterior para de Rossan! ¡Están anotando con más precisión que su rival! ¡Desde el descanso están bastante más acertados que ellos! ¡La juega Jones! ¡Y la Miller! ¡Dentro! ¡Y aquí tenemos al Team USA! ¡De Rossan! ¡Sí! ¡Todo el tiempo para la jugada de Krippin! ¡Esto empieza a parecerse a los ejercicios de tiro previos al partido! ¡No sé Anthony! ¡Creo que los entrenamientos defienden más! ¡No les puedes dejar tirar solo! ¡Balón de nuevo a Krippin! ¡Sale el gol de la golfe! ¡Y entra! ¡Ballo! ¡No tiene un ataque! ¡De repente lo sale todo! ¡Está haciendo una gacha silencio para hoyo! ¡Vamos a ver cuánto aguanta que sí! ¡Recibe! ¡Ahora el número! ¡Y no pasando el tiempo en este último puerto! ¡Los tres primeros minutos son historia! ¡Hunter! ¡Han vestido la mano! ¡Balón de nuevo a Krippin! ¡Sale el contraataque! ¡Bah! ¡Y le toca a Phoenix! ¡Recibe la bola Miller! ¡A la zona! ¡Outlast! ¡Y entra! ¡Ese pase le permitió llegar hasta el lado sin tener que pararse! ¡Los tres primeros minutos y medio de este último puerto ya son historia! ¡Pero Greta Barnes! ¡Desde más allá de la línea! ¡La clava de tres puntos! ¡Vaya cero en este último puerto están acertadísimos desde la línea de tres puntos! ¡Sí! ¡Han anotado muchos puntos desde el perímetro! ¡Sí! ¡Sí! ¡Tira Miller! ¡No ha anotado el aro ni se ha acercado! ¡Y el equipo se mueve el balón! ¡Sólo han encajado seis puntos en lo que llevamos de cuarto! ¡Es bueno el tiro de Green! ¡Y aquí tenemos a Phoenix! ¡Les vendría bien un tiro para arrancar en ataque! ¡Llevan ya muchas potencias en el lugar! ¡27 puntos! ¡Van! ¡La única bola de la contra es la monta de la marca! ¡Inciden que tomará una mejor decisión posible! ¡La luchada de Phoenix! ¡Recibe la bola Miller! ¡A la zona! ¡Papón de Green! ¡Erbien! ¡La bomba desde media cancha y se acerca! ¡La juega Jones! ¡Hunter! ¡No entra tras rebotar en la base del aro! ¡Se rozan! ¡Y vale la canasta! ¡Le han hecho falta ir a la línea de personal para sumar un punto más! ¡Ambos equipos cambian el quinteto! ¡Y de Rousan! ¡Y de Rousan! ¡Y de Rousan! ¡Canasta! ¡Ahora juegan en los fans! ¡Y aquí está Parcosa! ¡Y el gol de llega Álgela! ¡Entrará! ¡Italia! ¡Toca el balón! ¡Y la malla por la derecha! ¡Vaya una vez más a los fans! ¡Incluso hay maletinos tan fáciles de los milpaños! ¡La lucha y penetra! ¡Se apoya en el caballero! ¡Y esto termina de mismo! ¡Ya no tienen esperanza! Ha encerrado el partido a los grandes. Barbosa con el balón. Sometido a una defensa intensa. El balón le llega a Outland. Knieger. Cubierto por Raúl. Preparan el bloqueo. Vuelven a recuperarlo. Knieger. Knieg Musa con la bola. Kausen. Entra ese lanzamiento. Con pacificado que posibilita la canasta. El balón le llega a Barbosa. Knieger. Barbosa con el balón. Otra vez. Al final victoria fácil para el Knieger. Knieger. Es hora de decir adiós. Gracias por ver nuestra retranos misión de la segunda ronda de los play-offs de ANBA. En nombre de Ando, Daniel, Jorge Quiroga y el resto del equipo de Tosca Sports. Yo, Sexto Miguel Serrano, me despido. Le dejamos con el jugador Jordan. ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.